¡Suscríbete al canal! Era ganando la raya, era centro contra centro y centro, 23 en la primera mitad, 1 a 0 Y ya era justo por lo que mostraba el partido, porque estaba empezando a pasar Julián Anchico La segunda vez que fue al ataque, aquí con el lucimiento individual, tiró al centro y no con la cabeza, con el hombro